Bueno, muchas gracias a Constanza y a Andrea para que les pido a todos un fuerte abrazo. Les pedí un abrazo, un aplauso, pero bueno, sabemos que va por ahí. ¿Está bien? ¿Cómo va la cosa? Matos y sumos, ¿no? Muchas sumos. Ahora ya dentro de un ratito, vamos a tener otra amiga, con la cual vamos a intercambiar unas músicas. No se confundan, no se confundan. Somos latinos cien por cien. ¿Por qué nos invadan de televisión? En la moda, en un de galerías, en un lugar persiste la ilusión. Que sobreviva la médica latina, sangre latina. Salen el sol, se va confiado a ver si pesca. Oreja se llama el perro, que lo festeja. El perro, que lo festeja. No se confundan, no se confundan Somos latinos cien por cien 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 Vamos a invitar con mi muy fuerte abrazo y aplauso a esta viva paisatú Adiós 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 ¡Gracias! 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 Hoy que el tiempo ya pasó Hoy que ya pasó la vida Hoy que me río sin pienso Hoy que olvidé aquellos días No sé por qué despierto Algunas noches vacías Oyendo una voz que canta Y que tal vez Es la mía Quisiera morir Ahora de amor Para que supieras Para que supieras Cómo y cuánto te quería Quisiera morir Ahora de amor Para que supieras Como y cuánto te quería Algunas noches de paz Si es que las hay todavía Pasando como sin mí Por esas calles vacías Entre la sombra acechante Y un triste olor Y un triste olor De glicinas Tanto te quería Quisiera morir Ahora de amor De amor De amor De amor De amor De amor Bueno, muchas gracias Voy a continuar con una canción que es de mi autoría Se llama Milonga del Amanecer Bueno, es de cada... Para todos aquellos que han tenido algún amor de verano Y bueno, va por ese lado Aquel siguiente de enero No lo voy a olvidar Vimos el sol brillar Poco a poco en el mar Tan fresco como el agua Del rocío de la mañana Estaba tan cerca nuestro Que casi no podía mirar Sus ojos se iluminaron ¿Dónde te dejaste llevar? Como barco sin revo Como un náufrago en el mar Silencio Silencio Escucha eso Silencio Las horas que ya con el viento Silencio Miren el cielo Silencio 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 Las aves volando Silencio Miren el amor de ella Seguimos en tu A orillas de la mañana, a orillas del mar, a orillas de la voz Silencio, escucha el sol, silencio Las olas contra el viento, silencio Mira el cielo, silencio Las aves volando en el viento Muchas gracias a la banda Siempre salió esta canción solita con la guitarra Pero la verdad que queda buenísimo Muy bueno Bueno, voy a continuar con otra canción de mi autoría Se llama Guajira de Amor Y otra vez soñé con esa canción en la que tú y yo Cantamos los dos por esa voz tan dulce que me volvió Y una viola de testigo desde oculto ¿Y qué pasó? Que tanto me gustó Que a borrarlas de tan melódica canción Era tu voz que me conquistó Cuando se me rompió su voz Y otra vez soñé con esa canción en la que sin querernos perdimos los dos Me enseñaste las estrellas de tu corazón Y reímos del compás de la inspiración Y otra vez soñé con esa canción en la que sin querernos perdimos los dos No sé, pero pienso Y otra vez soñé Que te vi, otra vez soñé Que reí, viajero como el aire Te alejaste en mí Ay, qué triste esta canción Que me recuerda a ti ¡Gracias! ¡Qué gracia! ¡Buen easyING! ¡Qué gracias! ¡Qué gracias! Bueno y para finalizar muchas gracias por la atención muchas gracias por acompañarme y muchas gracias por la invitación Les voy a regalar una canción sanducera y esta va más al folclore a lo que en realidad yo siempre estoy haciendo la canción de Verano y Remo es de Aníbal Sampallo Con un torrente gris de palomas y una canción de Verano y Remo por una lluvia de sol y aroma se va la tarde novia del tiempo todas mis leñitas se ven molestar a tus rasgos gran carimiel todo el paisaje me huele a verde crecen mis venas y arden tu piel cintura de arena azul pentagrama distancia y camino sonoras el agua llévanos contigo donde nace el mar y la luna muere mojando el triná un cielo rosa flecha en las tunas su cruce en vuelo tiende a vigua y el río estira su pierna una bajo un diciembre tibia y fruta pasan tres jumbos en enorme boba batiendo el verde a rullos del viento un césped oscuro al lente con canoa con un adiós de verano y Remo cintura de arena azul pentagrama distancia y camino sonoras el agua llévanos contigo donde nace el mar y la luna muere se convidieron con canoa sabrosen ¡Bien! 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 Bueno, otro aplauso grande para Katy La gran compañera Gracias por venir a compartir también Chacho Dice que había un rato ahí La idea es como esa cosa Buena música Buena música No, esa es la 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 música Bueno, la cosa era, viste No sé a quién me habían preguntado Vos, pero ¿Qué se junta en hacer poesía? Digo, no ¿Escuchar música? No, solamente no ¿Qué onda? ¿Candombe? ¿Sigue el cantombe? ¿Solo el cantombe? No, no El cantombeca el rolero No ¿Qué tal como el clode? No No Nos juntamos, la madre Somos pintura, música, poesía ¿Ata alguno ahí va con un busón? ¿Qué? A ver La música es una sola Y el arte es una sola En definitiva, para mí, por lo menos, la definición sería el subpretenimiento. Vamos a juntarse. 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 Vamos a juntarse.